¿Qué es la audiencia de conciliación? Es por eso que la provincia, insisto, habiendo, me parece, leído bien la finalidad de la audiencia, preparó con sus técnicos un programa de obras vinculado a lo que se puede llegar a hacer en una escalada de 0 a 12 años. Hemos propuesto obras que son de lo más sencillas, como puede ser imperializar canales primarios y secundarios, o trabajar en el riego intrafinca, o los 25 pozos que proponemos en el sur de la provincia para llegar al 1,3 de manera muy rápida, hasta mega obras como el trasvase, que lo proponemos llegado ya al año 12. La Corte entendió la posición mendocina y, de hecho, lo que hizo fue darle traslado a la provincia de La Pampa de la propuesta de Mendoza, la cual se tiene que expedir ahora. La Pampa se niega a ver aportes hídricos al caudal de la Tuel que no sean de la Tuel, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es que no hay agua. Lo que la misma Corte plantea es ver cómo nosotros, entre provincias y la Nación, vemos qué obras hacemos para que el caudal suba. Y cuando la demanda está vinculada, como el caso de La Pampa, a la afectación ambiental, cualquier lugar del mundo que ha tenido este tipo de problema ha buscado agua donde sea, de la calidad necesaria, obviamente, para remediarlo. Me parece que lo que hicimos fue muy razonable en términos propositivos, fue muy técnico en términos científicos, porque llevamos no solamente las mediciones, sino también los aportes y las estimaciones económicas con plazos de cada obra que hemos propuesto. Incluso también tomamos obras que ellos plantean. Entonces, me parece que con obras que garanticen un caudal permanente y monitoreo, vamos a lograr satisfacer la necesidad de ambos. Y si logramos el trasvase, vamos a rayar 100.000 hectáreas, que es el escenario deseado de la provincia de Mendoza, y La Pampa incluso tendrá para poder plantar y no solamente remediar el medio ambiente.